Bienvenidos una vez más a Jeff de Cuenta, mis favoritos del 2018. Ya para terminar con el año, entonces vamos a hablar de lo que fue los últimos libros, lo que leí en este caso de agosto, cuando creé el canal, a el terminar el año. Sí, voy a hacer mención en este caso de las adaptaciones de libros o novela gráfica o cómic a película. Mejor adaptación animada, voy a nombrar a Spider-Man Into the Spider-Verse. Siento que la película se enfocó bastante y explicó bastante bien lo que es los diferentes universos, hizo una introducción de los personajes de manera adecuada, pequeña, concisa, algo básico. Y la animación espectacular, una animación de hecho que creo que se ha llegado a hacer hasta el momento, combinando varias técnicas, realmente bastante, bastante buena. Luego tenemos en mejor película, si no sabía que era un libro, esta es por parte de Netflix y es Aniquilación. Este, de hecho, pues es uno de los libros que busqué para este año, ya que no es un libro, son tres libros los que componen Aniquilación, creo que era Aniquilación, Aceptación y no recuerdo el tercero. Sé que Aniquilación es el primero, creo que Aceptación es el tercero. Por acá les voy a dejar el nombre de los tres libros, que lo tengan ahí, pues eso los voy a leer, porque realmente sí me dejó bastante impactado lo que es la película, pero el final es un poco subjetivo. Así que, bueno, vamos a ver qué tal los libros que nos dicen y no sé si Netflix irá a adaptar los otros dos libros. Luego, en mejor cómic adaptado, he seleccionado Aquaman, como la película que realmente, pues logra para mí, dar todos esos toques tomando lo clásico de lo que es el personaje, como el poder comunicarse con los peces, no sabemos si se comunica con otros animales, pero al menos con todos los del mar, lo logra, es algo que se retomó, no habían dejado por fuera, el villano muy, muy bien trabajado, unos motivos sencillos, pero suficientes para odiar a Aquamanas. Y luego, mejor adaptación de drama, tengo A la chica del tren, una película que me gustó bastante, que le dio un giro muy interesante a la película, y realmente me enganchó, me gustó, me gustó mucho la adaptación que realizar. Bueno, en menciones artísticas, Ready Player One fue una adaptación demasiado buena, actualizada, obviamente, el libro pues es, ya tiene sus años, y los juegos y demás que aparecen ahí, pues son más viejos. Me gustó bastante, sin embargo, pues cambian muchas cosas con respecto al libro, en el libro, pues hay más desafíos, y más acertijos, que la película, pues, por cuestiones de tiempo, las eliminó. Otra película que me gustó bastante, fue, Con Amor, Simon, o, Simon vs. the Homo Sapiens, y todo ese montón de nombres que tiene. A la hora que la estaba viendo, yo estaba ahí en la casa, y le dije, Ah, mira, esa es la película de Simon, ¿verdad? Y me puse a ver la caja, y realmente me gustó, y me gustó muy bonita, y muy interesante. Por respecto al libro, pues no sé que no he leído el libro, pero sí fue una película bastante bonitiva, bastante interesante, entretenida de ver. Luego, para terminar, Pearlbox, en este caso, no he leído el libro tampoco. Siento que pudo haber sido una muy buena película, si hubiera hecho una de dos cosas. Nos hubiera mostrado a los, a los monstruos, a los animales, o a los alienígenas, o lo que fuera, que estaba causando, en esta situación, o, que, nos explicaran, qué fue lo que sucedió, de dónde aparecieron, por qué llegaron, por qué empezó a pasar, o sea, que nos dieran una idea, de por qué se estaba, de esta situación, como si pasa con otras películas, apocalípticas, donde las personas, que son atacadas, por diferentes situaciones, criaturas, o la misma naturaleza, como en The Happening. Luego tengo adaptaciones, de libros, a series, lo que es ciencia ficción, Altered Carbon, también traída por Netflix, y me gustó bastante, muy, muy, muy bien, de trabajar, las cosas, de futuristas, me gustó mucho, si, hay muchos cambios, con respecto al libro, sin embargo, pues si, lo que es, los recuerdos, los personajes, el sistema, de inmortalidad, que manejan, excelente, me hubiera gustado, ver, al Hendrix, que es el hotel, donde, pues sale, el guitarrista, en lugar, de El Cuervo, con Po, aunque, voy a decir, que fue, algo bastante, interesante, diferente, me hubiera gustado, ver más el Hendrix, pero, no, no, no hay que dejar, al final, pues, se logró una buena serie, en adaptación de cómic, a serie, voy a decir, que las, es porcientas aventuras, de Sabrina, para la serie, en realidad, está muy bien, muy bien, trabajada, y, hay momentos, donde uno no sabe, si Sabrina, es buena, o no lo es, o si, las, brujas, por más agradables, que se ven, en realidad, no son, tan, buenas, en thriller, dramático, creo que, Abby Alienist, es una novela, Alienista, que es como se le conocía, a, los perfiladores, antes, de, que existiera, la palabra brutal, una excelente serie, por parte, de Netflix, también, el libro, tengo muchas ganas, de, comprarlo, y, como mención, honorífica, mucha gente, yo sé, que no la conoce, es Kiss Me First, o Bésame Primero, de Lottie Mogak, porque así es como se pronuncia, el apellido, el libro, tiene el mismo nombre, que la serie, esta, este libro, es, una temática, muy parecida, al Very Clear One, es una chica, existe un videojuego, en línea, se conectan, a través del visor, tienen los lentes, y, ellos, pues, se sumergen, en este mundo, y descubren, un grupo, de jóvenes, que, accesa, una parte, del mundo, que está oculto, para los demás, y, adquirir, un collar, son capaces, de sentir, incluso, dentro del mundo, virtual, y, es acá, donde ella, empieza, a, notar, nuestra presa, que, el creador, de este, mundo, aparte, y, al parecer, estaba provocando, que, los otros miembros, se, suiciden, entonces, por acá, es donde empieza, el, todo el desarrollo, de una serie, bastante lenta, es decir, que, si me costó, lograr terminar, de verla, no, es, tan, eh, full acción, como lo es, este, el Ready Player One, sin embargo, pues, es interesante de ver, y, ahora sí, los, libros, del, 2018, en este caso, tengo un total, de, 7 libros, de los, 18 libros, que leí, de estas 7, voy a decir, que, 3, son, los, que, realmente, considero, increíble, en el hecho, de, que, movieron, cosas, en mi, me hicieron, pensar, y, me hicieron cambiar, hasta cierto punto, estos, tres cuentos, son, estos, estos, tres libros, sería, la verdad, sobre el caso, de Harry Keber, un libro, que, definitivamente, por la portada, por el título, no, lo hubiera leído, aparte, que es un autor, que tampoco, conozco, así que, no hubiera leído, el libro, esto fue, gracias a una lectura, conjunta, de, el canal, de Kar, de Go We Kar, donde, pues, se seleccionó, este libro, creo que fue, una lectura conjunta, del canal, que yo no recuerdo, decidí leerlo, decidí, darme la oportunidad, de leer este libro, y, es, increíble, realmente, el libro, que lleva, constantemente, hay un asesinato, de, hace, unos, 30 años, y, entonces, pues, se ha pasado, mucho tiempo, y hay que, pues, a un escritor, no un detective, sino un escritor, que es el mejor amigo, del, nivel sospechoso, decide, investigar, y averiguar, quién es, el verdadero, el verdadero asesino, es ahí, donde, pues, a uno, lo va llevando, la historia, y uno va sospechando, de quienes pueden ser, el asesino, para llevarse una sorpresa, en realidad, al final del libro, algunos, cuando descubren antes, este es mi primer libro, de este estilo, así que, realmente, me sorprendió bastante, hay una relación, de una, diferencia de edad, abismal, y, pero, el escritor, nos la hace ver, como algo muy natural, algo muy normal, porque realmente, él se enfoca, en el amor, puro, y natural, de, que existe, entonces, si, te vende la idea, la segunda historia, es 1984, de George Orwell, increíble, tengo un video, por ese libro, de, de, conspiración, es un video, conspiracional, de hasta, donde hemos llegado, realmente, hasta donde, este Big Brother, deja de ser, ficción, para volverse algo real, a través, de los celulares, se hacen las, telepantallas actuales, si no han leído, 1984, se los recomiendo, y, no sé cómo funciona, el novena, y de información, intentaré, hacerlo, y tal vez, que el video, de la reseña, si no se los dejo, en la caja de descripción, tenemos, para, cerrar, un cuento, de navidad, de Charles Dickens, luego, ya tengo, estos otros, cuatro libros, que, he de decir, que están, como menciones, honoríficas, a las mejores lecturas, del 2018, por, la construcción, de, de sus universos, y, su mundo, lo que nos explican, lo que nos lleva, a donde nos llevan a viajar, y, en estos son, en este caso, tengo, a, Metas Poderosas, y, Never Fate, que nunca olvidan, que son, los, los primeros libros, en la saga, de, Metas Poderosas, por The Darkest Man, de Alexandra Bracken, en la cual, nos pone, un mundo, donde, todos los niños, sufren una enfermedad, y, muchos mueren, debido a, ella, pero, aquellos que sobreviven, desarrollan, poderes especiales, también, hay un video, en el canal, Ragdoll, o, muñeca de trapo, no recuerdo, el nombre del escritor, lo voy a dejar, por acá abajo, un excelente libro, realmente, cuando lo estaba leyendo, sentía, que estaba viendo, una película, lleva uno, constantemente, de acá para allá, es sobre, un detective, el cual, empieza a investigar, el caso, de un asesino, que, curiosamente, su primera, víctima, es, retazos, por no decir, pedazos, de, otros cuerpos, de otras víctimas, del mismo, de este mismo asesino, el cual, los cose, y lo ubica, en un lugar, que queda suspendido, en el aire, señalando, el apartamento, donde vive, el detective, Wolf, que es como lo conocen, el que es nuestro, protagonista, en este libro, que ha sido, un éxito, de hecho, tiene una continuación, que se llama, El Adocado, el cual estoy, todavía, buscando, para poderme, la, pues no es continuación, del caso, porque este libro, se resuelve, solo, simplemente, es un caso más, del detective, Fox, que, lo conocen como, Wolf, y luego, La Luz, al final del mundo, de Rod Saturni, el cual, estuvo, genial, me encantó, el libro, te va llevando, por, todo un proceso, es toda una aventura, trata el tema, de la muerte, ya que, es la protagonista, es la hija, de la muerte, y, te explican la muerte, de una manera, tan bonita, que creo que las personas, que le tienen miedo a morir, leyendo este libro, perderían ese, ese miedo, y eso sería, todo por el día de hoy, los favoritos, del 2018, las lecturas favoritas, de este año, nos vemos, en un próximo video, recuerden suscribirse, darle un me gusta, y, seleccionar la campana, para que les esté llegando, las notificaciones, de próximos videos, hasta luego,